... Bueno, aquí en el INTA, ni más ni menos, haciendo esta presentación que la verdad es que nos llena de orgullo. Y ya a las vísperas de la presentación oficial y del lanzamiento del producto de IGNT, con una convocatoria muy linda, muy interesante, una introducción, ahora viene la parte técnica, introducción de autoridades que realmente nos tocan muy de cerca, nos llenan bastante de orgullo. Pero ahí ahora viene la parte de la responsabilidad que nos toca, ¿no? Hacer que el producto llegue al conocimiento de los profesionales veterinarios en primer lugar, para eso la parte técnica que ahora viene, pero también al productor y a todo nuestro canal comercial que puedan ofrecer esta innovación y esta tecnología, ponerla en valor, hacer que se entienda, digamos, de las ventajas que ofrece y poder incorporarla para el beneficio final que es nuestro objetivo del productor. Para maximizar la eficiencia de un sector clave que es la crianza del ternero como un eslabón fundamental en la cadena de producción de un establecimiento lechero. Bueno, hay montones de trabajos realizados. Anoche discutíamos en una escena con profesionales del sector respecto al impacto que causa la mortalidad y la morbilidad de las diarreas neonatales en la crianza de los terneros. Es, sin duda, la principal enfermedad de esta parte, de esta parte de la cadena de la producción láctea. Ahora tenemos un producto innovador, algo completamente distinto, que se integra, no sustituye, sí se integra, al manejo que se venía haciendo. Pero se integra de una manera muy especial porque es un producto que, si bien puede ser usado y funciona de manera extraordinaria, como vamos a ver después en lo que es el tratamiento, cuando está instalada la diarrea neonatal, también puede utilizarse en lo que es la prevención de la enfermedad, bajando la morbilidad, bajando la carga ambiental de los principales factores, digamos, de riesgo, los virus que producen, virus y bacterias, pero fundamentalmente los virus que producen la enfermedad. Y entonces incorporar este producto al manejo, y no tenemos dudas, porque lo hemos hecho, cuando uno evalúa, digamos, la eficiencia como una unidad del sector de crianza, Bioinnovo y GDNT, es clave, es clave en los resultados. Y eso es lo que tenemos que saber transmitir. Sí, mira, yo creo que es un producto que, primero, tiene que comprender el asesor veterinario que trabaja en la producción láctea, y mucho más específicamente a aquellos que atienden la sanidad de las huacheras, cómo funciona el producto. Si, en nuestra experiencia, digamos, si el profesional lo entiende y lo prueba, definitivamente va a incorporar el producto porque sabemos los resultados que tiene. Entonces, nuestro primer trabajo es con el profesional. El profesional veterinario es quien tiene que explicarle al productor cómo funciona el producto, y cuando se junten a evaluar los resultados, no tenemos dudas que el producto va a ser un éxito. Y, por último, es que el producto va a ser un éxito.